Bueno, tengo que decir que aquí en este, me encuentro además muy a gusto porque en realidad vengo a ver a mis maestros, ellos son más jóvenes, es que yo empecé un poco más tarde, pero ahí están todos mis maestros y tenéis la suerte de que sean también los vuestros. Así que no por mí, pero sí por lo que respecta a ellos, es muy interesante este encuentro. Yo voy a hablaros de algo que se ha venido en llamar el giro dinámico en lógica. Ayer se hicieron también algunas presentaciones, todas muy interesantes, y se habló, por ejemplo, de la importancia de que alguna vez tendríamos que dedicarle más atención, si cabe, a la historia de la lógica. Y entonces, permitidme que no voy a hacer una introducción histórica de todo, aunque tenía ese esquema, de todas maneras, si vamos a hablar de lógica en un sentido dinámico, debemos también hacer que la reunión sea dinámica. De manera que no sé si vamos a respetar hasta donde lleguemos. Lo interesante es que hablemos de estas cosas que a vosotros, si sentís una mínima curiosidad, pues, en fin, podéis ir tomando nota para cuando llegue el momento en que tengáis que decidir si os dedicáis a la investigación, si hacéis el máster, pues, en fin, que veáis que hay cosas muy, muy interesantes y muchísimo trabajo por hacer. Como introducción histórica, muy breve, solamente unas pinceladas, no nos vamos a referir porque habría que remontarse a Aristóteles y sería la cosa larga. Ahí tenéis unas pequeñas anotaciones sobre el antecedente. Os voy a contar una anécdota, ventaja que se tiene cuando se van cumpliendo años. Una de las ventajas es que puedes ir contando anécdotas, te van ocurriendo cosas. Recuerdo una conversación con colegas de computación, también amigos, hablábamos de manera así informal acerca... Ellos se empeñaban en aquellos momentos en identificar que ellos lo que hacían era, en realidad, lógica matemática, a diferencia de lo que podíamos hacer nosotros, que sería lógica filosófica. Yo, que no estaba muy de acuerdo con esa distinción, pedí un criterio de demarcación y me dieron uno clarísimo, me dijeron, histórico. Antes de Giuseppe Piano, todo era lógica filosófica. A partir de Giuseppe Piano, todo es lógica matemática. Entonces, ya digo que era en plan distendido, ¿no? Entonces, comenté, ah, muy bien, veo que me quedo con George Bull en la parte de lógica filosófica. No, no, George Bull es lógico matemático. Bueno. ¿Y Lainis? ¿Me lo dejáis? Le dije, hombre, es que ya empieza... Total. Al final, después de irnos a la cafetería y todo esto, llegamos a la conclusión de que realmente hacíamos... Estábamos en el mismo barco. En todo caso, uno podía estar en proa y otro en popa. Ayer José Miguel nos hizo navegar. Uno en proa, otro en popa, uno a babor, otro a estribor, pero estábamos en el mismo barco. Como, además, ya se puso de manifiesto históricamente, por ejemplo, en la escuela de Blob, no sé cómo se pronuncia, pero Blob, Varsovia. Entonces, en Lainis encontramos un antecedente de lo que se ha venido a llamar lógica matemática o, en todo caso, la matematización de la lógica. Después de Lainis ha habido mucho. Fijaos que Lainis, por ejemplo, como todo el mundo sabe, en la Royal Society fue el que copió el descubrimiento de Newton del cálculo diferencial e integral. Como todo el mundo sabe, en la Royal Society, claro. A pesar de que luego los SZ dijeron que no, que... Pero fijaos que la notación simbólica que prevalece, esa especie de S cuando hablamos de integrales, es la de Lainis. Sabía mucho acerca de símbolos. Bueno, ideó una especie de cálculo con esta notación que proponen los Niel y que puede ser interpretado aquello como un incipiente, una incipiente lógica proposicional o un cálculo de clases. Bull, el que en principio me dejaban como de lógica filosófica, matematiza también la... Él matematiza la silogística y ahí tenéis un modo... Está en lo que se viene a llamar tradición algebraica y ahí tenéis algún modo de representación de lo que es la proposición universal, afirmativa, negativa, etc. Bueno, todavía no, eso es la transparencia siguiente. Aquí viene un modo de representación de, por ejemplo, ahí tenéis los X que son no X en la clase nula. Los X junto con los no X es el universo. La clase nula estaba representada por el cero, el universo por uno. Por cierto, otra cosa anecdótica. Digo el nombre porque no tengo referencia bibliográfica. Una persona que estudió a fondo la vida de Bull, que ahora mismo está como emérito en la Politécnica, me comentó... Fijaos qué cosa más curiosa. Me comentó que Bull decidió hacer el álgebra que hizo por la influencia que tuvo de un sevillano. Un sevillano que se llamaba José María Blanco White, que se exilió por cómo estaba el país, porque él vivió de cerca lo que fue el juicio de la Inquisición a Pablo de Olavide, el último que hubo en España. Bueno, pues cómo no, Sevilla tuvo una presencia importante también en ese tipo de cosas. Y Blanco White se exilió y parece ser que tuvo contactos con Bull y Blanco White en realidad era panteísta, aunque fue obispo de la Iglesia Anglicana. Aquí era clérigo, allí fue obispo de la Iglesia Anglicana, pero parece ser que era panteísta. Y según Laita, Luis María Laita, que es el nombre de esta persona, pues influyó mucho en él. Así que por motivaciones religiosas las tripas de ese cacharro se hicieron así, fijaos. Bueno, ahí tenéis una representación, ahora sí, de la proposición categórica en las cuatro formas conocidas. Aquí a la derecha aparecen con… Bueno, también es importante, naturalmente, entre los precursores, bueno, si habláramos de Frege, de Peirce, tendríamos aquí para mucho rato. Pero traigo a colación a Bolzano, por cierto, otro clérigo que le dio por estas cosas de lógica. No se le conoce por clérigo, sino por lo que hizo de lógica. En fin, lo digo para animar. Tiene una noción de… adelanta una noción de consecuencia lógica que se parece bastante a lo que nosotros hacemos actualmente. Y tradicionalmente se habían buscado patrones de inferencia, se habían… Pero en el siglo XX, bueno, pues la lógica… Fijaos que creo que fue Kant quien dijo que la lógica había nacido con Aristóteles y allí se acabó. Ahí estaba todo. Antes de decir ese tipo de cosas hay que ser un gran filósofo como Kant. Digo porque si lo dice uno de a pie puede decir cosas muy raras. Otro filósofo, este contemporáneo, no por decirnos algo tan obvio hay que desechar, me refiero a John Corcoran. John Corcoran nos dice que al fin y al cabo la lógica está hecha por hombres en sentido genérico. Está hecha por hombres y por tanto también tiene… Claro, tiene su historia y, claro, si contraponemos a la opinión de Kant, esto es algo que estamos haciendo también hoy, claro, y que seguiremos haciendo. Y vaya usted a saber qué ocurrirá el siglo que viene, ¿no? Paul Gauthier nos señala, porque hay también, con relación a de qué cosas se ocupa la lógica actualmente, hay bastantes ideas. Se habla de un giro cognitivo, se habla de un giro incluso semántico. Paul Gauthier hablaba de un… ahí tenéis la mención en ese artículo, hablaba de un giro dinámico. Hablaba de un giro dinámico. Y nos decía textualmente que la invención de la semántica de teoría de juegos… La invención de la semántica de teoría de juegos, concretamente de Gintiqa, recientemente fallecido el 14 de agosto pasado, en los años 70 del siglo XX, puede describirse como la emergencia de un nuevo paradigma, no solo para la semántica, sino también para la lógica y la filosofía de las matemáticas. De todas maneras, ese giro dinámico, efectivamente, digamos que a partir de ahí se producen muchas vías de investigación. Tampoco es que todo el mundo siga ya lo que haya dicho Gintiqa. De todas maneras, nosotros nos hacemos eco de que se produce ese giro y vamos a comentar un poco. Fijaos, desde que se produce, pues hay, digamos, un enorme desarrollo de lo que son las lógicas no clásicas. Muchas veces, en los estudios de filosofía, hay personas que pasan y han estudiado un poquito de lógica clásica y terminan teniendo la idea, que hay que desterrar, de que la lógica es esa cosita que habían estudiado y pueden terminar un poco diciendo las cosas de Kant, pero encima sin ser Kant. Naturalmente no es la lógica, es lo que estudiaron, un poquito de lógica. Algunas veces les digo a los alumnos que empiezan, les digo, no desesperéis, pensad que si alguien, yo les pongo la siguiente analogía, pensad que alguien llegara con ganas de meterse en los, por ejemplo, en el cálculo diferencial e integral. Pero de entrada, imaginaos, con seis años. Naturalmente no podemos al niño introducirlo por ahí, por muchísimas ganas que tuviera. Y yo les digo, a mí me enseñaron a multiplicar de esta forma, una por una, una, una por dos, dos, una por tres, y luego la tabla del dos, la del uno era sencilla, pero luego la del dos, la del tres, la del cuatro, etc. Solamente así, una vez que se conocen esas bases, pues ya, otra cosa, porque una cosa es lo que dicen el ordo excendi y otra cosa es el ordo cognoscendi. Pues bien, en lógica hay que empezar por estudiar lógica clásica, porque a la postre podríamos decir, es que las lógicas son lógica clásica, extensiones de lógica clásica, alternativas de lógica clásica. Pero no hay más remedio que empezar por la tabla del uno, la más sencilla, luego la del dos, la del tres, y ya iremos. Y ya llegaremos al cálculo diferencial e integral. Pues bien, hay un enorme desarrollo de las lógicas no clásicas. Y bajo este róctulo se incluye, por ejemplo, la lógica modal, que más bien es una familia, es una familia de lógica. Estas aparecen como extensiones de lógica clásica. Por ejemplo, no se, se asumen principios como la vivalencia, etc. La lógica epistémica la he señalado, porque luego me voy a referir a ella si tenemos tiempo, como una lógica modal. En realidad es de la misma familia. Estas dos que menciono ahí, lógicas, intuicionistas y paraconsistentes. También se puede hablar de lógicas intuicionistas en plural, pero por simplificar, pongo, esas son alternativas. Esas son alternativas. La lógica intuicionista, los sistemas lógico-intuicionistas, no admiten la ley del tercio excluso, por ejemplo. Y las lógicas paraconsistentes, pues, permiten que haya contradicciones. Eso sí, dentro de un orden. No se asume el principio de explosión, pero... Y luego aparece al final lógica dinámica que estudia, dicho muy sintéticamente, que estudia razonamientos, sobrehechos y acciones. Bueno, fijaos que el origen de los computadores modernos, se trata de diseñar máquinas de deducción lógica. Ahora, yo diría casi que de inferencia lógica, más que de deducción, porque el término deducción también se puede utilizar con mucha precisión y no... Bueno, fijaos. ¿Cómo entendemos la inferencia? Ayer José Miguel nos estuvo hablando de lo que eran los datos, de qué se nutre la propia investigación lógica, para hacer teoría lógica, a dónde hay que asomarse, etcétera. Fijaos que una primera cuestión es plantearnos si la inferencia es un proceso o nos encontramos ante un resultado y qué es lo que hacemos, cómo no lo hacemos. Muchas veces estudiamos el resultado del proceso inferencial, pero a veces, sin que vayamos a caer por ello en psicologismo, nos puede interesar estudiar el mismo proceso. Pues bien, esa identificación de inferencia igual a proceso, de generación de información, es importante. Recuerdo, ya os mencionaba que estaba entre maestros, antes mencioné a Mara, José Miguel, recuerdo en una ocasión, que él, yo conozco a John Corcoran gracias a él, y recuerdo que yo trataba de entender aquello de la información, en que, recuerdo que él me corrigió una apreciación que yo tenía, me dijo, no, eso es información semántica, tienes que tomar un sentido más primitivo. Información es algo más amplio. En fin, como veis, bueno, pues, he fijado, inferencia igual a procesos de generación de información. Eso va a ser importante para lo que venga después. Otros mecanismos, bueno, plantear cuestiones, dar respuestas, la comunicación en general. Claro, para trabajar con todo ese espectro, conviene que nos fijemos en la interacción de estructuras estáticas y dinámicas. Fijaos, yo os pregunto, una de las cosas que aprendemos en lógica clásica es que la conjunción es conmutativa. Si yo digo, llueve y hace frío, es lo mismo que si digo, hace frío y llueve, ¿verdad? Bueno, pues, fijaos que yo llegué diciendo, llegué cansado, leí el periódico, cené y me acosté. Inmediatamente estamos pensando, ya tenemos una idea clara de qué me ocurrió. Pero, ¿y si digo, llegué cansado, cené, me acosté y leí el periódico? En el primer caso, en el primer caso, imagináis que el periódico, soy persona ordenada, y en el primer caso el periódico quedó en la mesa del salón, allí bien puesto. En cambio, en el segundo caso, probablemente, me quedé dormido y con las páginas estas tan grandes, sueltas, pues, quedaron las hojas esparcidas por ahí, por la cama, enredadas entre la manta y tal. No es lo mismo, entonces, no es lo mismo, a pesar de que me pregunto, ¿y aquellas dos fórmulas son equivalentes? Bueno, pues, si hay que tener en cuenta la secuencialidad, ya no son equivalentes. Es decir, que además de la conjunción clásica, igual hay otras. Bueno, la representación de la información es ahí, no se puede separar de los procesos que usan y transforman la información. Bien, a medida que se va afianzando eso que Paul Gochet ha llamado el giro dinámico, pues, la lógica moderna pone como escenario central de actividades la argumentación en general, la inferencia científica, evaluación, revisión de creencias, etc. Un poco todo lo que nos comentaba ayer. Vamos a ver una serie de ejemplos en los que vamos a ir actualizando información. Todavía no tenemos una teoría lógica, aquí no tenemos ahora mismo ninguna, pero vamos a ver cómo la actualización de información nos permite ir cambiando ciertas cosas. Imaginaos una situación en la que A, B y C son tres individuos, son tres agentes, se ha cometido un delito y nos dan esta información que ahí pongo, nos la dan sucesivamente, luego vamos a hacer uso de esto. En primera instancia nos dicen, al menos uno de ellos es culpable. Después nos dicen, no todos son culpables. Más tarde nos dan otra nueva, nos dicen, si A es culpable, entonces C también es culpable. Si B es inocente, entonces C también es inocente. Antes de recibir, solamente sabiendo que hay tres agentes y que se ha cometido un delito, ahí tenéis el cuadro de qué puede haber acontecido. Todo eso, tenemos ese cuadro. Puede ocurrir que ninguno de ellos haya cometido el delito. Un poco, ante esta situación se encontraría Sherlock Holmes o Hércules Poirot, quién sabe, o el, yo qué sé, o el detectivo García, ¿por qué no? Se encuentra ante las, y puede, y se puede plantear, bueno, tal vez los tres sean inocentes, quién sabe, igual son inocentes A y B, pero culpables C, y así sucesivamente. Ahí tenéis todas las posibilidades. Veamos qué sucede cuando se nos da la primera información, que al menos uno es culpable. Entonces, nuestro detectivo García inmediatamente desecha aquella posibilidad. Ya no contempla que los tres, vamos a contar también, vamos a suponer que las proposiciones que se van dando son verdaderas, los enunciados que, lo que se va enunciando va siendo verdadero. Entonces, desecha aquella. Después le dicen, o nos dicen, le dicen al inspector García, al detectivo García, que no todos son culpables, con lo cual desecha también esto último. En tercer lugar, nos dicen, si A es culpable, C también. Nuestro detectivo desecha otra posibilidad. Veis que la actualización de información lo va llevando, ya sabéis que, finalmente, Holmes llega, en el camino le va diciendo por estas cosas, le va diciendo, cuando Watson llega, le dice elemental, ¿no? Querido Watson. Pues bien, ahora le dan el último, si B es inocente, C también. Es decir, no se puede dar el caso en que B sea inocente y C culpable. Entonces, Holmes llega a esta conclusión. Por una parte, A es inocente, por otra parte, B es culpable y todavía, todavía no tiene información que le permita dirimir si C también es culpable o si por contra es inocente. Desde luego, ha encontrado al menos a un culpable. esta era la situación. Bueno, en realidad podría, por ejemplo, si hubiese contado con las herramientas de la, por ejemplo, con un sistema clásico de deducción natural, podría haber llegado a esta conclusión a partir de las premisas A o B o C, contando con que A, B, C signifique ser culpable y su negación ser inocente. Pues podría haber llegado efectivamente a que A no es culpable y a que B es culpable o bien B y C son culpables. ¿Veis? Podría haber llegado. De todas maneras, lo hemos visto un poco, es por resaltar un poco el punto de vista dinámico del asunto. Pero esto, esto nos ocurrió ayer, lo que pasa es que ya tenía preparado la transparencia. Si no hubiera puesto tranquilamente Nino, Alfredo y Ángel, nos ocurrió. Pero bueno, como tenía con Nuno, Marcelo y Mario, veámoslo con los tres, porque, total, ocurre todos los días. Llegan los tres amigos a un bar y piden, Nuno pide, por ejemplo, cerveza, Marcelo vino y Mario refresco, pero quien le toma nota luego no puede traer las consumiciones y viene un compañero suyo que la única información que tiene o la información que tiene es que cada uno de ellos tomará una bebida y tal, pero no le ha dicho al compañero qué bebida es para cada cual. Y entonces, fijaos, el proceso este se hace muy rápido, aquí es que el análisis parece más lento la cosa, pero se hace muy rápido. Lo que sí ocurre es que el, digamos, en el proceso hay de todo, hay comunicación, hay observación, hay inferencia también. Nos encontramos, el camarero se encuentra con esta situación, que Nuno pidió cerveza, Marcelo vino, Mario refresco, o bien Nuno cerveza, Marcelo refresco y Mario vino, bueno, y ahí están todas las posibilidades contempladas. Pero, veamos cómo se va actualizando la información. Claro, trae y dice cerveza y Nuno levanta la mano, con lo cual, automáticamente, el camarero desecha todo lo demás. Y luego, porque fijaos, antes de empezar, cualquiera le podría decir, mira, la solución es sencilla, tú le preguntas a cada uno qué es lo que toma y se lo pones y aquí pasa y después lo haría, no hay ningún problema. Pero, hace esta primera pregunta y luego hace una segunda pregunta, de fresco, no, perdón, vino y levanta la mano Marcelo y ya no hace la tercera pregunta. Directamente le pone la consumición. De manera que, en ese proceso ha habido un poco de todo, ha habido observación, comunicación, inferencia al final también y, bueno, no es el universo. Vamos a ver más ejemplos. Esta es la reunión consistente. Esta reunión, imaginaos, va a haber una reunión a la que pueden asistir el vicerrector, el director, o sea, el decano, el vicerrector y, además, el director del departamento. Antes de empezar, tenemos todas las posibilidades que hemos puesto ahí abajo, esto es el equivalente al cuadro, pero, nos van dando información. Imaginaos, uno tiene que convocar la reunión porque hay un asunto y nos dicen, si asiste el decano o el vicerrector, asiste el director del departamento. Muy bien, ahora, si no asiste el decano, entonces asiste el vicerrector. Muy bien, y también lo formalizamos. Si asiste el vicerrector, no asiste el director. Así que, esas son las ocho opciones. Pero, a medida que nos van, que van apareciendo las premisas, pues, se van, se va cambiando de estado de información, por llamarlo, el estado de información es distinto. Se va actualizando. En el primer caso, queda ese nuevo estado, que viene dado por esas combinaciones. Pero, cuando se da la segunda, entonces, el nuevo estado se reduce a esto otro. Y cuando nos dan la tercera, se reduce a esto otro. Es decir, que, de acuerdo con estos datos, lo consistente es que asistan el decano y el director del departamento, pero no el vicerrector, porque, si no, vamos a tener problemas. Así que, mejor no convocamos al vicerrector y así conseguimos una reunión consistente. Ahora, otro ejemplo, porque quiero también que entre aquí un poco la idea de lógica epistémica y dinámica. Y, fijaos, imaginaos también esta otra situación, que hay un jurado que tiene tres miembros y que tienen que decidir, tienen que optar entre, elegir A o B. Tienen que optar entre una de estas. Y hay un presidente del jurado que no es ninguno de los tres, ninguno de estos tres agentes, un cuarto agente que no vota, sino que, sencillamente, y, fijaos que cuando el voto es secreto, cada uno escribe su voto, lo pone, y entonces el, el presidente del tribunal mira y antes, antes de decir más nada, dice, vaya, no ha habido consenso. No ha habido consenso. Entonces, los votantes uno y dos que son amigos, se miran uno al otro y dicen, ¿tú qué has votado? Yo he votado esto y yo lo otro. Ninguno de los dos sabe cuál es el resultado, pero el tercero lo sabe, sin más información. El tercero lo sabe. Por ejemplo, votó, imaginaos que el tercero votó D. Al recibir la información que proporciona el enunciado D no ha habido unanimidad, sabe que los tres no han votado lo mismo. Por tanto, uno y dos han votado o bien A o bien B, pero si él votó B y no ha habido unanimidad, hay otro B y en todo caso un A, por tanto, ha ganado B. Y el mismo razonamiento podemos hacer respecto de si ha votado el tercero ha votado A. Así que, sin que nos den toda la información, ya pueden extraerse ciertas consecuencias. La actualización de la información es crucial. Podemos también estudiar la propia noción de consecuencia lógica e incluso la clásica en términos informacionales. No sé si tenemos más. Ah, ya que hablamos de conocimiento, fijaos, imaginaos otra situación que el agente uno conoce la clave de cuenta de la gente dos, pero sabe que dos conoce, que uno conoce la clave de la cuenta dos. Entonces, no va a hacer uso de ella, si no quiere tener problemas. Porque uno sabe que clave tiene dos, pero dos sabe que uno sabe la clave de dos. Ya se guardarán, con estos conocimientos, ya se guardarán de hacer uso de la clave porque inmediatamente queda vendido. Lo facilito que sería para nuestro detective García determinar quién metió la mano en la cuenta. Otro escenario, ya para ir terminando los escenarios y avanzar con un poquito más rapidez, fijaos este escenario que, imaginaos que ese representa que llueve en Sevilla y que él representa que llueve en Salamanca, con las negaciones que uno lo hace. Fijaos, aquí hay una cosa en las lógicas modales se entienden interpretadas en unas estructuras que son, les llamamos muchas veces conjuntos de mundos posibles o conjuntos de estados posibles, otros hablan de contextos. Lo cierto y verdad es que, sean lo que sean, como les llamemos, en las estructuras que interpretan los sistemas formales modales es importante la noción de relación de accesibilidad. Bien, la lógica epistémica luego tiene como relación de accesibilidad una relación que le podemos llamar también de indistinguibilidad. Porque, fijaos, ahí tenéis anotado un modelo para esta situación, para definir esta situación, que es que, por ejemplo, si está, imaginaos también que el conocimiento que se tiene es directo, que no estamos conectados, Sevilla con Salamanca no están conectadas, por lo menos, el agente del que hablamos no tiene en ese momento ni conexión telefónica, no tiene acceso sino lo que ve directamente. Entonces, por ejemplo, para el agente uno, si está en Sevilla, para él distinguir que está lloviendo en Sevilla, también en Salamanca, o que está lloviendo en Sevilla pero no en Salamanca, son dos estados que él no distingue las dos situaciones. Entonces, se dice que estarían epistémicamente relacionados y supone que dos está en Salamanca, pues dos no distinguiría entre que llueve en Sevilla y en Salamanca o que no llueve en Sevilla pero sí en Salamanca no distingue entre esos dos o en el otro caso. Así, por ejemplo, si no llueve en Sevilla donde está uno, podemos decir que uno sabe no ese. Es decir, que esa expresión sería verdadera mientras que uno sabe que no llueve en Salamanca sería falso. Naturalmente, conforme se da más información se van reduciendo los estados posibles. ya no hablamos de más situaciones concretas. Son divertidas, desde luego, se pueden traer a colación más cosas. Hay un asunto al que le hemos estado dando vueltas allí, el problema de las cartas rusas que es muy simpático pero es que eso llevaría mucho rato meternos en la explicación. De todas formas, quería traer aquí también a colación como continuación porque lo del giro dinámico fijaos que mencioné antes a Gintica porque Gochet no lo presenta como el punto del comienzo pero la realidad es que desde los trabajos de Gintica digamos que hubo de la semántica de la teoría de juegos hay una serie de líneas ahí que yo las he puesto aquí al final porque pienso que no nos da tiempo pero por si acaso que sería tiene que ver con la teoría de juegos la semántica en particular que son salen unos sistemas lógicos bastante interesantes no clásicos bastante interesantes pero que no de todas maneras yo quería referirme al programa que propuso Van Benson desde los años finales de los 90 que él le llama concretamente ha publicado un libro hace dos años que le dos años y pico que le llama Dinámica Lógica de la Información y la de la Información y de la Representación Lógica o sea Dinámica Lógica es todo un programa todo un programa amplio y que ahí he tratado de resumir se plantea la identificación de una amplia colección de procesos informacionales y su incorporación explícita a la teoría lógica pero no ya como un conjunto de elementos meramente didácticos acerca de los conceptos y resultados sino con lo que podríamos llamar cartas de ciudadanía de primera clase digamos que la lógica que que se convierte un poco en columna vertebral del programa sería la lógica epistémica dinámica la lógica dinámica digamos que nace fundamentalmente bueno en principio eran lógicas vamos a llamarle así lógicas informáticas lo que ocurre es que con este programa se puede ir extendiendo la cosa a otros ámbitos claro se ocupa de estudiar las invariantes subyacentes en estos procesos informacionales a partir de una noción amplia de racionalidad ahí tenéis unas notas unas pinceladas que viene a ser ser racional es razonar inteligentemente el conocimiento emerge a través de preguntas observaciones e inferencias ser racional es actuar inteligentemente ser racional es interactuar inteligentemente bueno se podrían decir muchas más cosas pero basta con para esa dinámica para ese programa digamos que este programa se nutre de muchas ideas que proceden entre otras áreas hay señalados quizás las más destacadas lógica filosofía lingüística ciencias de la computación ahí se incluye inteligencia artificial y la propia teoría de juegos digo entre otras normalmente pues se plantean proyectos interdisciplinares la lógica misma tras todo esto pues se nos presenta con ese carácter interdisciplinar claro inspira y ya os decía que se convierte un poco en la columna vertebral lo que se viene en llamar lógica epistémica dinámica como una parte esencial de este programa amplio el aparato formal es similar al de la lógica dinámica proposicional también cuantificada así como al de la semántica de actualización se ha desarrollado una lógica temporal epistémica en inteligencia artificial y los desarrollos comienzan con lo que también se viene llamada lógica de anuncios públicos claro lo de la lógica lógica de anuncios públicos fijaos que hay un puzzle interesantísimo que es el que diría imaginaos que yo llego aquí y traigo una primicia y digo por ejemplo vosotros no lo sabéis pero el ministerio ha decidido devolver el precio de la matrícula este año aparte de inverosímil es que en el momento de decirlo he convertido la proposición en falsa era verdadera en todo caso antes pero esto fijaos que que la los sistemas de lógica clásica siempre obviaron el tiempo porque ya sabéis que como dijo crónica respecto de los números la lógica clásica es la lógica de Dios el resto es obra de los hombres pero claro el tiempo por ejemplo le importa a Dios un rábano para nosotros fijaos la importancia que tiene la proposición que era verdadera antes de yo entrar diciendo esto aparte de que sea inverosímil era verdadera el hecho de decirla aquí públicamente la convierte en falsa bueno ese es un puzzle interesante pero eso por ahí van los anuncios públicos aquí he presentado muy brevemente ¿cuántos? ¿10 minutillos? un poco menos bueno pues entonces nada más que una pincelada ahí tenéis un lenguaje que podría que se utiliza para por ejemplo P sería una variable proposicional es una fórmula la constante de contradicción luego las otras las conectivas proposicionales y luego estas dos formas de representación la que aparece aquí abajo como tres representaría el agente donde a conoce fi donde a es un elemento del conjunto de todos los agentes y esta última expresión viene a indicar que tras el anuncio de fi hi es el caso bueno aquí aparecía también su la semántica que se da de todo esto bueno pero es un poquito más complicado en todo caso un sistema básico de lógica epistémica sería este que os presento aquí donde se incluye el axioma de normalidad es decir llamado axioma K no por K por la axioma K modal no me refiero al operador este concretamente de conocimiento que también se podría representar el operador de conocimiento con el cuadradito la cajita entendiendo que es un operador epistémico los axiomas básicos son el de normalidad este que se llama la verdad que lo que nos dice es que lo conocido por el agente A es el caso y también la introspección positiva y negativa la introspección positiva yo puedo porque fijaos que aquí estamos con el conocimiento y también con conocimiento de conocimiento o conocimiento de segundo orden y es importante a la hora de de extraer consecuencias la introspección positiva bueno pues si A conoce fi A conoce que conoce fi o sabe que conoce fi pero si A no conoce fi por ejemplo yo puedo decir yo no conozco no sé calcular con ecuaciones diferenciales pero puedo decir como metaconocimiento o de segundo orden yo sé que no puedo o que no sé calcular con ecuaciones diferenciales y luego las reglas son las de modus ponem y esta de generalización de necesidad necesitación y estos otros sistemas para anuncios públicos y aquí ya lo dejamos que son el de permanencia atómica en el caso de que tras un anuncio se dé una proposición atómica en realidad eso lo podríamos reducir a una mera implicación solo en ese caso luego ya tenemos la combinación de anuncio con negación con conjunción anuncio y conocimiento y la composición de anuncio y bueno hay un montón de cosas más que se pueden se pueden ir viendo hay sistemas estos sistemas se pueden ir enriqueciendo según que es lo que vayamos a estudiar en fin aparte de estas otras líneas de estas líneas hay otras como por ejemplo lo que han desarrollado desde un punto de vista intuicionista desarrollaron una especie se llama lógica dialógica pero aparte de que sirviera para el plan intuicionista pues también para lógicas clásicas y otras lógicas y luego también la propia semántica de teoría de juegos que inventó Gintica o que presentó Gintica pues y con esto solo permitidme una cuestión no lo veo por aquí no ha venido Nino se habrá quedado dormido estaría pero Nino es un es un alumno que está ahora bueno era un alumno del máster y quiero mencionarlo como ejemplo para quienes por si os animáis a Nino lo conocí yo en Valladolid donde fue alumno de este máster hizo el trabajo de fin de máster sobre teoría de los tipos luego se ha matriculado se matriculó en la Universidad de Santiago en el programa de doctorado y tiene un contrato de investigación por cuatro años lleva solo uno en la Universidad de Sevilla entonces está haciendo la tesis conmigo y la hace él empezó con teoría de categorías teoría de categorías es un campo difícil y bueno de todas maneras pues se trata de ver qué se puede hacer con eso sirve para temas de sistemas complejos y demás y en esto lo pongo un poco como ejemplo él estaba por aquí ayer y bueno esto como ejemplo de caso concreto de persona que se ha ido moviendo o se está moviendo ha conseguido un contrato de investigación tiene cuatro años para hacer la tesis doctoral así que nada más muchas gracias por la atención si queréis preguntar algo si nos parece que se ha ido que se ha ido a la tesis que se ha ido